¡Chinanano! ¡Chinanano! ¡Ay, ay, ay! ¡Viste para nosotros, los mamás auses! ¡Ay, ay! Si que muerte la textura, porque la música es buena ¡La música es buena! ¡Uno, más duro! ¡Yeah! ¡Duro! ¡Duro! ¡Panco con calma! Yo quiero ver cómo ella lo menea ¡Mueve ese boom boom girl! Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Me besé, boom, boom, girl Tiene adrenalina y me da la pista Vente a lo que sea I like you, boom, boom, girl Yo vi que está solita con... Vente a lo que sea Vente a lo que sea